Bueno gente, rápidamente antes de empezar con el video, les quiero agradecer a The Blast por hacerme la intro que van a ver en un minuto en el canal, que está alucinante, de verdad me encanta, tendrán su canal de YouTube que es único en todo YouTube de The Flash, en la descripción de este video de verdad sube los, bueno, packs SFX de los efectos de sonidos de correr y todo eso de los velocistas y más personajes, pueden ir a ver su canal, primer línea de la descripción de este video, es muy bueno, así que merece mucho la pena que se pongan en el canal. Y bueno, The Blast, muchas gracias por hacerme la intro épica para el canal, y bueno, también gente, ya que estamos, le quiero agradecer al Maisie97 porque me donó al canal el otro día, no era necesario Maisie, pero bueno, muchas gracias, te mando un gran saludo y bueno, muchas gracias por estar apoyando al canal. Ahora sí gente, después de esta intro random, vamos con el video. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de The Flash. Bueno, en esta ocasión les traigo por sorpresa las imágenes promocionales, el análisis de las imágenes promocionales del décimo episodio de la quinta temporada titulado The Flash and The Furious. Gente, que como sabrán, ya les subí los dos análisis a los dos trailers que salieron de este episodio de The Flash. Me sorprendió muchísimo que el día de hoy salgan las imágenes, pero bueno, el episodio, para los que tengan dudas, se estrenará en 10 días exactos, se estrena el 15 de enero. Así que bueno, sin decir mucho más, ¿qué les parece si vamos directamente a analizar las imágenes promocionales, gente? Vamos, vamos, porque están más que interesantes, déjenme decirles. La primera imagen, como pueden ver acá estoy capturando la pantalla, pero bueno, la primera imagen tenemos a Cisco junto a Caitlyn, no revela nada la verdad, podemos ver acá con una pequeña descripción. Pero bueno, no revela nada que no sepamos, están en el laboratorio ahí de Star Labs. Estoy haciendo la reacción, por cierto, gente, este video ya lo he hecho yo, reaccionar a imágenes promocionales una sola vez. Y a ustedes les gustó este formato, y bueno, por eso estoy acá el día de hoy, ¿no? Vamos a seguir reaccionando a imágenes promocionales de The Flash, y también las voy a analizar, obviamente. Tenemos a Cisco analizando algo ahí también, así que bueno, no hay mucho para analizar en estas imágenes, esta tampoco, podemos verlo junto a Caitlyn en el laboratorio. A ver si revelan algo interesante en las imágenes, y no son imágenes todas así aburridas, porque estaría bueno para que quede bien en el video. Bueno, Cisco sigue, a ver qué está investigando, ¿qué es eso? Vamos a acercar un poquito, a ver. ¿Qué sería eso, gente? No veo nada dentro de eso. No sé, la verdad que no sé muy bien qué podría hacer. Pero bueno, a ver, vamos a seguir, vamos a seguir con la próxima a ver si nos dan más pistas. Eh, Caitlyn, Caitlyn, ahí está como Frost, como Killer Frost, como quieran llamarla. Ya sabemos que la puede controlar después de lo que pasó en el episodio número 7 con Icicle Cometh, con su padre. Y bueno, me encanta, me encanta, Killer Frost me encanta, así que que la veamos en este episodio, está genial. Ya de hecho la pudimos ver en el último trailer que se soltaron el otro día, que yo ya le digo, subí el análisis al canal. ¡Wow! Daniel Panabaker se ve hermosa, se ve hermosa en esta imagen, gente, me encanta cómo se ve. Podemos verla acá a Frost. Y wow, me gusta mucho el nuevo look que le dieron a Daniel Panabaker para cuando es Killer Frost, o Frost, ya les digo, llámenla como ustedes quieran, ¿ok? Bueno, tenemos acá a Nora, lo más bien, con el Team Flash, por lo que parece ser, y bueno, a Iris liderando. Y también tenemos a Caitlyn. Ya pudimos ver una escena de algo de eso en el trailer. Acá tenemos a los cuatro. ¡Vamos, vamos, IW, revelame algo, por favor! Quiero que tenga algo... ¿What? ¿Están en un tribunal? ¿Están contentos en un tribunal? A ver... Vamos a abrir en una nueva pestaña la imagen. Eh... ¿What? ¿Dónde están? Pará, pará. En este episodio vamos a ver a Weather Witch. ¿Será que Weather Witch sale de forma legal? ¿Será que Weather Witch sale de forma legal, gente, de prisión? No se me ocurre otra persona que estaría ahí en el tribunal, ¿no? ¿Quién podría ser? Joe no es. No, Joe no, no es. Wow, no lo sé, la verdad, no lo sé. Eh... Bueno, acá dice que vemos a Grant Gastine como Barry Allen. Y a Jessica Parker Kennedy como Nora West Allen. West Allen y, claro, porque me confundí por esto, por el guión. Y a Candice Patton como Iris West. No revela ningún otro personaje. Le voy a dejar la página donde estoy viendo las imágenes, gente, en la descripción de este video para que las vean ustedes mismos si quieren y las pueden descargar, hacen lo que quieren, ¿ok? No sé quién está acá en el tribunal. A ver si nos dan una pista en la próxima imagen. Barry está con cara de preocupación. A ver, quedan cuatro imágenes, gente. Más de Barry. Se dan cuenta que no quieren revelar nada del episodio, ¿verdad? Se dan cuenta porque no están mostrando nada de las imágenes promocionales. No revelan nada, prácticamente. Ok, esta es Nora. ¡No! Ese es Sherlock. Es Sherlock. Él está... Porque lo vimos que Nora como que lo encerraba en la tubería en el primer trailer que soltaron. Entonces, tal vez... ¿Qué hace ahí Barry? ¿Qué hace encerrado en la tubería? No creo que Nora lo haya encerrado. Pero en el trailer, Barry como que le decía... ¡Nora! Y... Uff. No sé, no sé qué está pasando acá, gente. Barry va a estar encerrado en una de las tuberías en el episodio. Eso me había olvidado yo. Y Sherlock le está llevando comida, por lo que ve. Una Big Belly Burger. Así que... No sé. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre esto. A ver, porque me encantaría saber. A ver, vamos a seguir viendo imágenes. A ver si revelan más. Barry con la tubería abierta. Ahí es como que está él dentro porque quiso. Por voluntad propia, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Huh. Pasa que en el trailer él como que está encerrado y está tirado dentro de la tubería. Entonces, no sé muy bien qué es lo que está pasando. Y acá podemos verlo con cara feliz junto a Iris. Vamos a verla más grande. Acá está. No sé qué es lo que está pasando, gente. ¿Qué estará pasando en esta escena? ¿Qué opinan ustedes? Hmm. No lo sé muy bien, pero bueno. Les voy a poner en pantalla ahora mismo la imagen que les estoy diciendo del fotograma del trailer. Donde podemos verlo. Que Nora como que lo encierra a Barry. ¿Te dan a entender eso en el trailer? Quiero asumir yo. Pero no los va a encerrar Nora. Pasa que en este episodio tal vez Barry también se entere de que... Ella trabaja con Reverse Flash, ¿entienden? Ja. Muy interesante. Muy interesante. Pero bueno. Las imágenes, como pudieron ver, no revelan nada, gente. No revelan nada. Vemos un tribunal que... No sé muy bien. No sé. No sé quién podría estar en ese tribunal. Espero que no sea una respuesta tan fácil y no me esté dando cuenta. Y ustedes me están matando en los comentarios. Porque es muy posible que sea eso. ¿Quién puede salir de prisión? Que están contentos. ¿Será Weather Wizard que lo sacan de prisión? Porque si vemos a Weather Witch, a su padre, tal vez lo sacan. Quizás cumplió su condena. ¿Será? Catelyn no es. Killer Frost. Bueno, Killer Frost no. Cisco tampoco. Ralph tampoco. Porque no estuvo en prisión. No lo sé, gente. Díganme en los comentarios por qué están en un tribunal acá. No tengo idea. Pero bueno, no tuvimos ninguna imagen de Reverse Flash. Fíjense que no tuvimos ninguna imagen de Reverse Flash. Así que se lo están guardando para el episodio. Ya les dije en el último trailer que subí al canal de que para mí a Reverse Flash lo van a mostrar en... ¿Cómo se llama? Al principio y al final del episodio. Porque miren, yo pienso que el episodio va a empezar donde lo dejó el octavo, donde veíamos a Nora hablando con Reverse Flash. Obviamente en el 2048. Porque Reverse Flash está atrapado en el 2048 en la cárcel. Entonces, hay que seguir viendo la conversación que van a tener. Yo pienso que después durante el episodio vamos a tener todo lo de Weather Witch y la otra meta humana. Que acá tampoco hay imágenes de las dos meta humanas que veremos en este episodio. Y después al final tal vez veamos algo más de Reverse Flash. Pero me causa mucha intriga lo del tribunal y lo de que Barry está en la tubería. Por lo que les dije recién que apareció en el trailer, ¿entienden? Esta página es muy buena. No me están pagando ni nada. Pero se las recomiendo porque fíjense que se las voy a mostrar. Siempre sueltan imágenes promocionales. Y bueno, acá por ejemplo soltaron la sinopsis del episodio. Otro trailer que ya analicé yo. Bueno, estas son capturas del trailer que sacaron el primero. Así que sí, gente, esta página es buena. Yo se las recomiendo, yo se las recomiendo. A ver, Barry acá como que está hablando con alguien. ¿Con quién podría estar hablando? Podría ser con Iris o con Sherlock Wells. Porque vimos que Sherlock Wells le estaba llevando comida. Entonces sí, podría ser. ¿El traje? El traje es alucinante. Ahora que lo veo acá, me encanta. Hay imágenes promocionales que sacan que se ven a muy buena calidad. Mejor incluso de las que vemos en el episodio. Y se ve muy bien el traje. Pero después lo ves en el episodio con la máscara puesta. Y no te gusta, no te gusta. No está tan bueno, no está tan bueno. Vamos a ver la sinopsis, gente. Porque no se las traje al canal. Y yo no la leía la sinopsis. Ahora que pienso. Pero bueno. Vamos a ver lo que dice. Cisco y Caitlyn. A ver, para. No, acá empieza. Mientras Nora. A ver, vamos a traducir. Para que ustedes lean bien también. Y yo me dé cuenta de algunas palabras raras que vi por ahí. Mientras Nora lidia con la revelación de que Thon mató a su abuela. Ah, eso es interesante, ¿ven? Porque ella no sabía. Se enteró por Barry en el episodio número 8. El Team Flash debe tener al formidable equipo de una recién salida de prisión. Ok, como que sale de prisión Weather Witch. Y Silver Ghost. Así se llama la otra metahumana. Silver Ghost. Que vimos en el último tráiler. Que ya subí el análisis en el canal. Vayan a verlo, se los recuerdo. Bueno, una nueva villana metahumana. Una nueva villana metatecnológica. Metatecnológica. O sea, estará usando metatecnología entonces. Lo nuevo de tener poderes que nos introdujeron en esta temporada, ¿verdad? Así que supongo que el auto tal vez tenga metatecnología. ¿Será eso? Que puede controlar los motores. Acá está. Ven. Tengo que leer la sinopsis antes de sacar teorías. Y de tecnología motorizada. Sí, el auto tiene metatecnología. Mientras tanto, Caitlyn y Cisco discuten la creación de una cura metahumana. ¡Guau! Quieren curar a los metahumanos. Entonces, eso es lo que están haciendo las imágenes promocionales. Fíjense. Eso me pasa por no leer la sinopsis del episodio antes de ver las imágenes promocionales. Claro, están intentando curar a los metahumanos. Esto es bastante gordo, gente. Esto es bastante, bastante gordo si me preguntan a mí, la verdad. Uf. Guau. Bueno. Dejo el video por acá. La verdad que las imágenes promocionales al principio pensé que no revelaban nada. Pero sí que revelan. Sí que revelan. Porque tenemos a Cisco y a Caitlyn ahí con el tema de suprimir los poderes de los metahumanos, al parecer. Después tenemos lo del tribunal. Que me llamó mucho la atención. Y espero que no sea nada fácil y que no me maten en los comentarios. Porque siempre me olvido de algunas cosas. Y ustedes me dicen en los comentarios. ¿Es esto? ¿Adrián? ¿Es esto? Pero bueno, no pasa nada. Ustedes están para eso en el canal. Y bueno, esto de que va a arrestar la tubería. ¿Qué será? No lo sé. Pero bueno, gente. Dejo el video por acá. Con la mejor pareja de la Robert. Se lo vamos despidiendo. Espero que les haya gustado. Como siempre, si les gustó, por favor, dejen un gran like. Y suscríbanse al canal para más videos como estos. Quiero que me digan en los comentarios si les gusta este tipo de formato. Y lo seguiré subiendo sin ningún problema, ¿ok? Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. Muchas gracias por ver. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!